¡Suscríbete al canal! 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 Túnel o arriba Túnel arriba Yo hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bueno, por arriba Yo también quería ir por arriba En realidad no da igual Hola, buenas tardes Es que mira dónde está Está en feno Menos No, no, no habrá para allí, de verdad Está allí Más lejos no podía estar, eh, chavales Asentamiento descubierto Albeto, seguro que vienen Otra vez a conmigo, seguro Es que lo tengo más claro, esto ¿Qué es esto? Aparcamiento o asentamiento ¿Qué puedo tener en mi propia casa? No sé, creo que es eso Es el Monopoly No me acuerdo de ser el Monopoly Ya está Para complicarse la vida Uy Yo nunca he comprendido esto Lo del gancho y cogerlo La verdad Oh, 5 kilómetros Vale, vamos a hacer una cosita ¿Qué cosita es? Tampoco lo sé Iba a decir Coger un barco Que esté por aquí suelto Que siempre hay alguno Pero no No ninguno Y no quiero robar barcos Porque no me gusta robarle a la gente Que sí, que antes robo un coche Pero bueno Ese coche Está viejo ¿Por qué no me dejo subirme, tío? Seguro que aquí hay otro easter egg Segurísimo Seguro que aquí hay otro Por algo tiene que estar esto aquí Aparte para los de la luz De los barcos Para algo más No, yo no voy a ir agando, paso Espérate Aquí veis El tonto de Bolus Que no sabe ni esca... No sabe No sabe ¿Has olvidado pasear? No le Gracias Yo no se le de aquí El más tonto ¡Ey! ¡Hola! ¡Qué alto! Yo llego Yo llego Llego Bueno, espérate Que me pueden dar un trofeo No, que es mentira Pero yo que sé A lo mejor llegamos ahí Dentro de 30 años Lo siento, señor No tengo otra elección Ay, casi Ay, casi Ay, casi Que no... Ah, no, este es muy mayor Este no se ve ruido Dios Ay, ya ve Nada, es que hay que saber Lo que yo... No quiero Pues mira Como se ha adelantado un kilómetro No, un kilómetro Lo que se dice Un kilómetro Digo, que no me gusta que disparas Estoy acostumbrado a jugar al... Al rim... O sea, si no, que digo Algún jugador no me acuerdo Que lo voy a hacer Recurría Prova que no toque Bueno Pues que os digo Dejadme en los comentarios Si queréis más vídeos de estos De Easter Estad Ahora os enseñaré Donde Está Porque ¿Para qué queréis saber? ¿Cuál es el Easter? ¿El Easter? ¿El Easter? Si no sabéis Donde está La verdad Es que No creo No creo que un loco No sé Se ponga a buscar En todas Las siglas Y en todos los lados Que debe ser Que debe ser Una 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 Es que Mira Me da todo el mundo pena Si yo robo Así que No se lo voy a robar a nadie Lo siento mucho Pero soy buena gente Y lo quiero Porque yo pienso Imagínate Que te compras Un yate Que sí Que es un juego Pero bueno Imagínate Que te compras Un yate De 20.000 euros ¿Ves? Por eso Que a mí Que como me voy a la policía Me pensé Que está así De Pues eso Y no de fondo Y no cariñoso En plan A la cárcel Pues eso Imagínate Que tú te compras Un yate De 15.000 euros O algo así Yo que sé Un barco Y ahora va un tío Súper raro Que viene volando Con su gancho Te coge ¡Hala! A ti te lo robo Por mala gente Es que de verdad Adiós Es que de verdad No soportas Tampoco Que te Que Encima sabe Que estás ahí De verdad No puedo Lo siento Señor Pero Es que No era No era necesario O sea No me No me mola Nada cuando estoy aquí Medio Nada Me miro para abajo A ver Que hay ahí abajo Que veo Que 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 He visto que hay Orcas Sí He visto que hay Orcas ¿Te imaginas que ahora Nos pasa una por la cabeza? No Porque aquí Como va a haber Gonzalo No sé Porque lo debe Pero bueno A lo mejor He visto que hay Hay orcas Y patinas Y de po Pero yo que sé Aquí No creo que haya Nudos Venga Nudos No vamos a hacer nudos Mi padre se estaba sacando El carnet de este de barco Y ahora No sé qué Los nudos Pero yo creo que Los nudos Como Acelera Yo que sé Yo que sé No sé qué Por otra Son los nudos Gracias papá Para algo Si te estudias ¿Sabes? Porque Dicen que los videojuegos No se aprenden nada Pues mira Nudos ¿Cómo te queda? ¿Eh? Nudos Venga Yo puedo No se aprende Un día a día Que yo Venga Toma Nudos No sé No te compran Minecraft Que es el niño rata Pero bueno Te compran el Minecraft Y te pone a jugar Como un loco Y ahí sí que aprende No Aprende el niño rata Yo no sé que aprende Dicen que los cuadrados Y eso Dice Dice la profesora Que el Minecraft Es bueno Que es bueno Pues juega usted Que yo no juego Minecraft Gracias Que sí que subió Dos videos A mi canal De Minecraft O tres Yo que sé Me da igual Pues eso Estoy pensando En burrar Porque En total Mi 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 canal Los videojuegos Que ahí son buenos No son mal Como Minecraft Pero de hecho Lo voy a burrar ¿Por qué suena esta música tío? ¿Por qué suena? ¿Por qué suena? No Digo Antes no sonaba La gasolina Pero bueno Nosotros no la pagamos Lo dejamos ahí aparcado Que el chico Que me atropellado Venga aquí nadando Para que lo recoja Se lo merece tío Réjono Este sitio es Réjono Acordado de Réno Vino Mirad mi canal Y por ahí Réno Y yo está Dios Conocí Eh Se me ha quitado Ah bueno Yo son de Venga Que venga El chico Este Y que lo recoja Aquí en la orilla Venga Ah me quiero bajar Gracias Ahora Adelante Que el chico Venga nadando Y lo coja Es que se lo merece Se lo merece ¿Cómo puede ser tan malo Con las personas? Es que de verdad Bueno Yo os voy a Eh Yo En este juego Como se quitan las armas Odio tener un arma En mano Estoy en radio de visión Radio de visión Vale pues Os digo Tampoco sé yo mucho Pero solo sé Para que os indiquéis bien Porque se me ha caído esto ¿Verdad? Sí Vale Es aquí Vale Pues Os comento ¿Qué hay una cosa ahí Roja? Eso no me importa ¿Veis a los porteles de la DRM? ¿De 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 la DRM? Muy bien Vale pues ¿Veis estas dos torres? Pues nos vamos a esta de aquí La de atrás En plan ¿Veis estas dos torres? Pues esta no son Así que Así que os podéis ir Olvidando Vale A ver Esta Creo Que no es ¿Qué es esto? ¿Va a activar? Me da igual Cuida rebelde Muy bien Me parece muy bien Pues es Ese de ahí ¿Lo veis? Os subís a este Y este que tiene esto negro Ahí ¡Joder! ¡Macho me ha pasado! ¿Lo habéis visto? Ahí está ahí Ahí está ahí Vale, vale, vale O de noche tenía que subirlo Bueno Da igual En total Se va a ver Vale pues nos subimos A este que hay aquí Que es entre estos dos palos Y esto Y aquí ¡Tan, taratán! Dios Quería hacerlo Vale pues Es un saltarín Dios ¡Qué guapo! ¡Eh! ¡No muero! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Os pedimos que ignoréis el amor Que viene en el redor de la ciudad ¡Ostras! Pues eso Os enseño Está aquí En Ciudad de Di Ravelo En Regno ¿Vale? ¿Veis esta casita que hay aquí? Estas tres Pues en esta calle aquí La última calle a la derecha Y os encontráis esto ¡Qué guapo! Vale pues si queréis Si queréis más vídeos de estos De easter egg Me lo dejáis en los comentarios ¡Oh Dios santo! No he saltado Me deberían dar un premio Mejor saltarín ¡Ostras! ¡Que me lo he parado! Vale ¿Puedo frenarme los coches? ¡Ojo! ¡Uy! ¡El coche no iba a salir bien de ahí! Vale Vamos a esperar un coche En movimiento Vale Pues no voy a ir en ninguno ¡Eh! 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 ¡No! ¡Tío! ¡Baja! 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 ¿En serio? ¿Soy tan manco? ¿Y con esto Podría aplastar a las personas? ¡No! ¡Ojo! ¿En serio? ¿Me estás diciendo? Vale 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 No me lo creo Tío ¡Es la guitarra De Lolo! ¡Tin din din! ¡Eh! ¿Qué pasa contigo? ¿Dónde está? ¿Me saltarí? ¿Este? ¿Oye? ¿Tío? ¿Me ha desaparecido? ¿Este es? ¿No? ¿Me saltarí? Ahí está, ahí está Qué susto, tío, yo he dicho Pero que se vaya ¿Qué haces? Es que de verdad No puedo Mira, es que tenías que pasar Justo en el momento que iba a pasar Me saltaré Y ahora encima no No lo encuentro No, macho Vale, voy a ir otra vez para allá Más vale que haya otro Más vale que haya otro Porque es que si no Me enfado un montón, tío No hay otro Seguro que no hay otro Mira, no hay otro Ay Ay, de verdad, tío Voy a encontrar Mi saltaré Esto no puede quedar así Porque es mi Porque es mi Salta De ¿Qué es eso? Oh, gracias por todo lo que haces Mi saltarín está ahí Solo me importa Mi saltarín Vale, aquí ya nadie me puede estropear esto Claro Oh Madre mía Que flama Madre mía Que flow Madre mía Que es rico El mandarín El mandarín Plas ¿Eh? Tío, ¿en serio? ¿Estás de broma? Que te vas a cargar Mi saltarín Te voy a aplastar el coche ¿Qué te crees tú? Muy importante Como el coche de ese tío Que va a durar muy poco La verdad Va a durar muy poco Vale Vamos a saltar hasta Yo que sé Hasta el fin del mundo Uy Plim ¿Te imaginas que cae de pie? No Imposible Al un tío Que se cae todo sin coche Mira, este es el coche del tío ¡Iff! ¡Tiquete! 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 ¡Lol! 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 Tío, ¿cómo se le ha quedado el coche? ¿Cómo se le ha quedado el coche, tío? ¡Tío! ¡Se le ha aplastado! ¿Y esto cómo lo meten en el juego? Nada, tío Ese no ha hecho nada Fake Fake 100% fake ¿Y mi saltarín? ¿Se ha quedado ahí arriba? O no, está aquí Bueno, pues chavales Creo que me despido Ya No creo que Pues eso Chavales Me despido Suscribíos al canal Si no lo estáis Darle apoyo Si queréis más vídeos como este Y que derrota este ¿Sí? ¿Qué es lo que me ha quedado? Este jueves Ven a escuchar al Cono Nacional de Medici Y cantar un popurrí lírico de los discursos No me lo crees No me lo crees, tío Me crees que no podía Dios Madre mía A ver Frente a la asamblea Frente a la asamblea de la ONU ¿Será? ¿Será? Mira por donde saltas Vamos 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 Vale, perdón Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Apoyadlo Si queréis más de esto En serio Apoyadlo, tío Me lo he pasado genial Apoyad mucho el vídeo Suscribíos a mi canal Si no lo estáis Y... 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 Es que ya os he enseñado, tío Apareciendo Algo, tío Y... Y... La moto, la moto, la moto Espérate, espérate El coche El último coche El último coche La película El último coche Cars 4 Cars 4 Cars 4 No Cars 4 Cars 4 Cars 4 ¿Se ha llevado mi rojo? ¿Se la ha llevado? Ah, no está bien Vale, Cars 4 Hay que hacer la película, ya Vale Cars 4 Es que lo sabía Es que lo sabía, tío Sabía que me dio como molesto Si me iba a dar ¿Eh? ¿Podré saltar tumbado? La pregunta del año ¡Pling! ¡Ereca! Pero, pero ¿Qué le hice un ojo a otro? Estamos separados por narices Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Lo voy a repetir otra vez Porque es que Es que lo tenéis que hacer Soy un pesado Así que ya no sé Pero es que yo Lo noto Suscribí si no lo estáis Apoyad mucho el vídeo Dadle likes Que es apoyar Muy bien Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Adiós Sus mentiras Y faltad vuestra voz Y gritan Me aferro a algo mucho mejor Que vuestra es real libertad Me aferro a la verdad Y a mi libertad para verla Sebastiano Vivarelo Lucha para quitar la ventaja occidente Ha colocado sobre vuestros ojos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!